Que sea la oportunidad para trabajar en conjunto, todos, sin banderas políticas, para recobrar la dignidad y la transparencia que nuestros mandatos nos copiaron. Vamos a trabajar poquito para volverla a ser esa carita de Dios, luna negra y ejemplos de todo el cuadro. Muchas gracias, mi voto a favor.